Bueno, renunció el técnico del Deportivo Pereira, Néstor José Cravioto. El técnico Cravioto presentó la carta de renuncia y fue aceptada inmediatamente. El presidente de la institución, el doctor Jonó Marcandamil, nombró como técnico encargado a Rubén Darío Zapata, pero también a Juan Carlos Reina como asistente técnico y como preparador físico a Diego Vargas. Al técnico Cravioto, pues los resultados lo sacaron. Habrán problemas internos que no conocemos, pero hay que abonarle que el técnico Cravioto ascendió al Deportivo Pereira, hizo una campaña excelente, pero este año los resultados no lo acompañaron. Así que esperamos, pues, cuál es el técnico en propiedad que nombrará el Deportivo Pereira, o mejor, el doctor Jonó Marcandamil y la Junta Directiva. Vamos a ver qué nombres se barajan, pero la verdad es que en estos momentos los resultados del Deportivo Pereira no han sido los mejores, han perdido partidos en casa, como el de Independiente Santa Fe, se fueron tres puntos, se fueron tres puntos con el Junior de Barranquilla, perdió con el Bucaramanga, empató con Onze Caldas y, claro, también con el Independiente Medellín. Los resultados no le ayudaron al técnico Cravioto y por eso tomó la decisión de renunciar.